¡Ay! Es toda bendición ella no va a ser ¡Mira lo que me encontré! Gracias, acérquesenos un poquito, diga una gente que se lo queremos ver aquí enfrente para empezar a bailar y a gozar con el ritmo que te trae el interazonoso maris argentino desde la camiseta de la jugueta y el salón, así que no, yo no ¡Uy! 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 ¡Vaya que el ritmo! La pinta es una isla que sale del mar se pira con la piel más abajo de coral La pinta es una isla de rey de cadern La pinta es un pinto llevar a la noche real La pinta es una isla que sale del romance La pinta es una isla que sale del mar enseñando de los galleros llevando su bella en la noche La pinta es una isla que se mece en la zona de aquella pollera que va en su sitio la bella su sella una rusa lejera y alegría La pinta es una hermana que nos ayude el mar la pinta es una isla que se mece en la noche real la pinta es una isla que se mece en la noche real la pinta es una isla que se mece en la noche real la pinta es una isla que se mece en la noche real la pinta es una isla que se mece en la noche real la pinta es una isla que se mece en la noche real la pinta es una isla que la pinta es una isla que se mece en la noche real La tibia es una isla que pone mil amantes, coronada de fe, de tren de tumba. La tibia es una isla que sale del mar, que sale a tu me toma, zapato de coral. La tibia es una sede romántica, la luna y su baile, su baile, el canto de los playeros. Llevando su reina, en la noche, la cumbia se des en la zona. Y aquella follera que va en su cinchona lea sus edad. Llevando su reina, un día de ingresos. La tibia es una isla que sale del mar, que sale a tu me toma, zapato de coral. La tibia es una isla de la niñita y de veras. La tibia es una isla que sale del mar, que sale a tu me toma, Gracias, 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 una vez más, bienvenidos al Garzón. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Una vez más siempre agradecidos. energia. Mendoza. Los éxitos. De ayer, de hoy, mañana y siempre. dban. La cumbia se maquera, que se va a bailar corazón, vamos a bailar corazón, vamos a bailar la cumbia. La cumbia se maquera, que se va a bailar corazón. La cumbia se maquera, que se va a bailar corazón, vamos a bailar corazón, vamos a bailar corazón. La cumbia se maquera, que se va a bailar corazón, vamos a bailar corazón, vamos a bailar corazón. La cumbia se maquera, que se va a bailar corazón. La cumbia se maquera, que se va a bailar corazón. La cumbia se maquera, que se va a bailar corazón. La cumbia se maquera, que se va a bailar corazón. La cumbia se maquera, que se va a bailar corazón. La cumbia se maquera, que se va a bailar corazón. La cumbia se maquera, que se va a bailar corazón. ¡Vámonos! La cumbia se maquera, que se va a bailar corazón. La cumbia se maquera, que se va a bailar corazón. La cumbia se maquera, que se va a bailar corazón. La cumbia se maquera, que se va a bailar corazón. Es el ritmo, es el que me da Son las cólicas, es para no dar Son las cólicas, es para no dar Son las cólicas, es para no dar Es izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Siguiente!